Pero es complicado porque uno tiene, o sea, el éxito se puede medir, el éxito, en muchas maneras diferentes, hay gente que lo mide netamente en dinero, hay gente que lo mide netamente en como que alcanzar tus metas profesionales o personales y tal, y yo siento que quizás sea como un triángulo, como que tú tienes un éxito monetario, un éxito profesional y un éxito personal, ya sea tener relaciones que tú quieras tener, si quieres amor, triunfar en el amor, etc. Pero yo no siento que una persona esté en los tres, es como esa teoría del triángulo que nada más puedes escoger dos esquinas, ¿sabes? O sea, como que siento que es demasiado difícil que una persona esté en los tres y cuando la persona llega a los tres ya quieres otra cosa que no tienes todavía que para ti también significa éxito. Porque, por ejemplo, de las cosas así básicas, para mí, parte importante del éxito, según lo que yo viví, al haber emigrado, como que un milestone, o sea, un checkpoint, no sé cómo sería, un logro para mí de éxito, fue dejar de trabajar los fines de semana. Mi mamá nos dice, coño, empezó la época que los planes con Camila y conmigo empezaban a coincidir mucho y Camila aún no tenía carro, yo tampoco, entonces mi mamá dice, bueno, aquí hay un señor que es un taxista privado, que ustedes lo pueden, lo pueden contactar, era como un chofer, lo pueden contactar para que cada, ¿sabes? O sea, cualquier cosita que necesiten, él les puede hacer, o sea, él los puede llevar a algunos lugares y al final del mes yo lo pago. Yo entendí, tú tienes un chofer, o sea, yo entendí, tú tienes un chofer y yo le decía, ok, señor Miguel, ¿cómo está? Venga para mi casa, prontení a mi casa, busque a Tachi, luego busque a Morocho, busque a Fabiana, pare no sé qué y tal, le digo, y él le pagó, le cobraba a mi mamá por carrera. Venga, le cobraba a mi mamá por carrera, porque claro, que además decía, cuando Camila, no puedo caer a Camila en el fútbol, que llame, y Camila igualita, le pasa un, no sé, el mes que mi mamá va a pagar y dice, ¿qué coño? ¿Qué coño hicieron ustedes con el señor? Y yo dije, no mami, no te preocupes, o sea, el señor es lo máximo, porque además el señor nunca te decía que no, él te decía, claro, y le decía, y puedes pasar por ella aquí a 40 minutos, pero, claro, y yo juraba que era, que el bicho, era nuestro chofer, pues, y mi mamá, y que, eh, ustedes no pueden tener esta felicidad, o sea, y entonces tenías que tener un bote, te hago un bote de mayonesa, esos de, de, tipo Costco, pues. Gigante. Y meterle dinero, y yo me acuerdo de una amiga. Pero los semáforos. Pedí plata los semáforos, o sea, para recaudar fondos, y yo me acuerdo que una amiga decía, no, yo saco, pero yo meto el sencillo. Ay, ella sacaba, o sea, saca, ella sacaba, ella sacaba los billetes grandes, pero ella metía pelos pequeños, o sea, ella, ella seleccionaba cuánta donación, y porque te ponían tape, como que era para que no lo pudieses abrir, y mi amiga le dio la vuelta y dice, ay, pues si tú símbolos, bueno, pero yo le meto cuatro. Se lo robaba. Sí, se lo robaba. Qué feo eso, no, no me gustó esa historia. Se mamó, yo espero que esté presa ahorita en Orivana.